Música Miramos a todos, a mi marido, para todos los poderes De cada hombre, en pocas novedades, no podemos ir Consistirme a la humanidad, adivar, pasar a la luz, falsicidad Y de las mujeres, a mi marido, por la vez, las generations A la mente, las hermosas, no podemos ir Esas camioneso, los leyes, a mi marido, la mejora es denuncias A la muerte de las blancas, no podemos ir Más que te clara tuve irás Más que me, más que me hagan más Más que te ganas Te crees todo al final Más que te ganas Más que te ganas Más que te ganas Más que te ganas la luz del mar, de la muñeca la luz del mar, no me tiene la tristeza, no me tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!